¿Qué es un eclipse lunar? Ya sé que parece una pregunta fácil, pero igual no lo sabes todo. Este es el episodio número 15 del podcast de prismaticosastronomicos.com Y recuerda que en la página web siempre tengo muchos más detalles, muchas más imágenes y con información actualizada. A las personas aficionadas a la astronomía, como tú y como yo, no dejan de fascinarnos los eventos astronómicos menos cotidianos como son los eclipses. Y aprendiendo más sobre ellos, disfrutaremos más de nuestras observaciones de este tipo de eventos. En la imagen ve una serie de fotos aceleradas de lo que es un eclipse de luna real que hubo en marzo de 2007 en España. Pero vayamos profundizando. Los eclipses de la luna son más recurrentes que los de sol, y por tanto tenemos más oportunidades de verlos. A diferencia de un eclipse solar, que solo es observable desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y dura unos minutos. Un eclipse lunar se puede observar desde cualquier lugar de la Tierra donde sea de noche y dura varias horas, que además son más sencillos de observar porque no necesitamos proteger los ojos o las lentes de nuestro prismático o telescopio con filtros para poder mirarlo. Pero veamos ahora unas definiciones y detalles más concretos. Y empezamos con mi definición fácil de lo que son los eclipses lunares. Un eclipse lunar es un fenómeno en el que la Tierra impide que la luz del sol llegue a la luna debido a un cono de sombra que se genera y oscurece su superficie. Sencillo, ¿verdad? La luna, completamente eclipsada, tiene un color rojo característico debido a su dispersión de la luz refractada por la atmósfera terrestre. Pero siendo un poquito más científico, ¿qué dice la Wikipedia sobre qué es un eclipse lunar? Pues que un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna generando un cono de sombra que oscurece a la luna. Para que suceda un eclipse, los cuerpos celestes, la Tierra, la luna y el sol deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que reflejan al satélite. Por eso los eclipses lunares solo pueden ocurrir en fase de luna llena. Pero, ¿qué tipo de eclipses lunares existen? Cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna y se alinean los tres astros, la sombra que proyecta la Tierra tiene dos zonas diferenciadas. La umbra, donde no existe radiación solar directa, y la penumbra, donde la radiación solar es bloqueada solo parcialmente. Por este motivo es por el que los eclipses se clasifican en totales, parciales y penumbrales. Pero, ¿qué te parece si lo vemos mejor con unos dibujos, que también puedes ver en prismaticosastronomicos.com, de cómo es un eclipse lunar? Empecemos con el eclipse total de luna. Podemos ver un eclipse total cuando la luna se sitúa completamente dentro de la zona umbral. Es decir, toda la superficie de la luna está dentro del cono de sombra terrestre, como puedes ver en la imagen, de forma clara. Así, en un eclipse total de luna, esta se oscurece a nuestros ojos desde algunas zonas de la Tierra. Para que el eclipse lunar sea total, la luna debe encontrarse completa dentro de la zona umbral de la Tierra. Habrás podido escuchar hablar de luna de sangre o luna roja cuando sucede este fenómeno. Y eso se debe a que la luna se vea de un color rojizo porque la única luz que recibe es aquella que pasa a través de la fina capa de la atmósfera. El eclipse parcial lunar se da cuando la luna pasa por el centro de la sombra de la Tierra, pero sin llegar a estar completa en la zona de la umbra, sino que parte de ella está en la penumbra. Este tipo de eclipse de luna es más fácil de ver y se da de una forma más recurrente. Es menos excepcional que un eclipse total. Y en un eclipse penumbral, nuestro satélite no llega a pasar en ningún momento por la zona de umbra, pero sí se encuentra en la zona de penumbra, como puedes ver en la imagen o en prismaticosatronomicos.com. Es un fenómeno muy poco perceptible a simple vista y salvo que te hayas informado previamente, puede pasar totalmente desapercibido. Y es que cuando la luna se sitúa en la penumbra, solo se producirá un sutil oscureceñiento de la superficie lunar y es casi imperceptible. Pero hablemos un poquito más en detalle de una cosa que te he mencionado hace un momento, y es que para que suceda un eclipse lunar, la luna siempre debe estar en fase de luna llena. Como te vengo contando, solo es posible un eclipse de luna cuando los tres astros se alinean, quedando la Tierra en medio. Y al estar en esta posición, la cara visible de la luna siempre va a estar completamente iluminada por los rayos del sol, salvo cuando entra a la zona de penumbra o de umbra, que es cuando se producen los eclipses. Y si quieres saber cuándo es el próximo eclipse lunar, te tienes que pasar por prismaticosatronomicos.com y buscar la información actualizada. Al día que grabo este episodio, es el próximo día 16 de mayo de 2022, y ya después no habrá otro hasta octubre del año 2023. Y lo mismo te digo si quieres saber los detalles de dónde poder ver el próximo eclipse lunar. Y antes de terminar, decirte que hay muchas más cuestiones que puede que te estés preguntando sobre estos eclipses de luna. Así que te dejo un par de respuestas a dos preguntas muy habituales. ¿Cuándo suceden los eclipses lunares? El número de eclipses cada año está entre 4 y 7, incluyendo los de sol y luna. Los eclipses requieren del alineamiento casi perfecto del sol, la tierra y la luna, y eso ocurre muy pocas veces al año. Por un lado, la luna tarda casi un mes en dar la vuelta sobre la tierra. Pero como el plano de la órbita de la luna está 5 grados desviado de lo que es la órbita de la tierra con el sol, no coinciden como para que haya un eclipse lunar todos los meses. Así, el eclipse lunar sucede cuando la luna se encuentra en la dirección opuesta al sol y es visible por la noche, estando en la fase de luna llena, como ya te he contado, y se alinean los tres astros quedando el planeta tierra en el centro. Y la otra pregunta típica es ¿Cuánto dura un eclipse lunar? Pues un eclipse lunar se puede observar durante horas y desde cualquier lugar de la tierra sigue de noche. Su duración aproximada varía entre 30 minutos a 6 horas durante la fase total. Los eclipses de sol duran menos tiempo y se debe a la diferencia del diámetro entre el sol, la luna y la tierra. Y nada más. Disfruta del cielo nocturno. ¡Adiós! ¡Adiós!